Hola, ¿qué tal amigos de Bea? Yo soy Raquel Sofía, soy de Puerto Rico y vengo a presentarles mi nuevo sencillo A las rocas. Se trata de un amor así delicioso que no hay que mezclarlo con nada porque así solito está perfecto. Te voy a cantar un pedazo. Este amor lo tomó a las rocas, no le falta rock, no le hace falta vodka. Este amor me pone bien, bien loca. Se me enredan los pies y estoy sobria. Bueno, ¿esta canción de dónde nace? Pues nace de que después de varias relaciones tóxicas me pasó algo súper inesperado que fue que me enamoré. Y estoy enamorada de una relación saludable por primera vez. Y me he dado cuenta que el amor en verdad es sencillo y que no hay que combinarlo con nada, que no necesita elementos exteriores, que así a las rocas, sencillo como es, baja suave. O sea, si es de una experiencia personal. Todas mis canciones son de experiencias personales y de cosas que he vivido. Y llevaba dos discos de canciones súper tristes, de desamor, de despecho, de odio. Y ahora pues ando feliz y enamorada. Bueno, cuéntame el video. El video lo grabé en México. Yo vivo en México, soy de los pocos puertorriqueños, no hay tantos puertorriqueños allá. Entonces la disquera quería que me fuera a grabar el video en la playa porque la canción es así tropical y qué sé yo. Pero yo, al igual que mis canciones, quería representar mi realidad en el video. Que es que, pues, soy una caribeña que vive en el medio de esta ciudad inmensa que es la Ciudad de México. Entonces el video es en una azotea en México al frente del Monumento de la Revolución. Y es una fiesta tropical en medio de la ciudad. Y la canción cuenta con la participación de PJ Sinsuela, que es un rapero puertorriqueño. Soy súper fan de él. Él es, o sea, súper profundo. Estudió medicina, un tipo súper inteligente que está comprometido con su mensaje. Entonces me encanta que se haya montado a cantar la canción conmigo. Bueno, una anécdota que te haya pasado, pues, mientras rodamos el video. Uf, mientras rodamos el video nos tomamos una botella de mezcal. Entonces, con eso se los digo todo. Bueno, la gente, ¿qué te ha dicho acerca de la canción? Estoy feliz porque mis fans están contentos con la canción. Les gusta. Yo estaba nerviosa porque para mí es algo diferente. Llevaba como en la balada pop ya dos discos. Y después de la gira 2 AM, mi disco anterior se llama 2 AM, se hizo una gira de 20 ciudades en México. Y después de la gira, que fue canción triste, tras canción triste, tras despecho, todas las noches así. Dije, no, ya, me aburrí, estoy cansada de mí misma. Y entonces yo también quería hacer algo diferente, algo más alegre, algo más bailable, más tropical. Y tenía miedo porque mis fans, cuando anuncié que iba a salir una canción nueva, me escribían, ya, estoy listo para sufrir, ya, quiero llorar contigo de nuevo. Y yo, no, me van a odiar. Pero yo creo que como siempre he sido honesta con ellos y siempre he llevado conmigo mis experiencias, entendieron que este es el nuevo camino y que es la nueva etapa que estoy viviendo, que es el amor. Bueno, y el amor, la alegría, lo tropical, pues refleja mucho en lo que eres tú también, ¿no? Totalmente. Refleja que soy del Caribe, pero a la misma vez amo la canción, la canción latinoamericana, me encanta la letra y creo que A las Rocas es una mezcla entre la música cantautora que llevo haciendo y un sonido más urbano, más tropical con el que crecí. Y es mi interpretación del pop latino ahora mismo, es cómo yo veo la música, cómo yo veo que yo encajo dentro de lo que está pasando. Bueno, ¿gira su presentación? Pues está viernes, esta noche, sí, hoy es viernes, ya he viajado tanto que ya ni sé ni qué día es. Esta noche, viernes, me voy a presentar en la Universidad de los Andes, el concierto es gratis. Solo tienen que apuntarse en el link que está en mi Facebook, tienen que hacerlo a través de una compu porque por el celular no va a funcionar. Y es a las 7 de la noche y espero volver a Colombia muy pronto porque amo este país con locura. Yo fui corista de Juane y de Shakira, entonces me tocó viajar mucho a Colombia, me lo conozco desde Villavicencia hasta Pereira, hasta Bucaramanga, la costa, todo, y me encanta, me encanta Colombia. Entonces es la primera vez que vengo a presentar música mía sola como solista, entonces estoy muy contenta de estar acá y espero que sea la primera vez de muchas. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con ellos? Fue increíble porque pues uno tiene sus pósteres en la pared con Andrés Chiquita y o sea, los admiraba tanto que cuando se me dio la oportunidad fue realmente un sueño hecho realidad. Fue una gran escuela y fue una gran introducción a la industria y una manera de entrar a la música. Bueno, una invitación a todos los lectores de Bea para que escuchen educación y pues, ¿cómo son tus redes sociales? Pues me pueden seguir como arroba Raquel Sofía en todas las redes sociales y los invito a que escuchen mi nuevo sencillo A Las Rocas en cualquier plataforma digital.